¡Hola bonitas! Bienvenidas todas a mi canal, espero que todas se encuentren súper bien. Si es nueva por aquí, mi nombre es Jackie, te invito a que te suscribas y seas parte de mis bonitas. Y como pueden ver por el título, hoy les voy a estar mostrando mis productos favoritos del momento. No recuerdo cuándo fue la última vez que grabé este video de favoritos, si no me equivoco creo que fue en enero. Y ya estamos en mayo, así que les voy a estar mostrando varias cositas. Unas son de maquillaje que estoy utilizando el mes pasado y otras cositas que he estado utilizando desde enero. Así que son favoritos así, súper súper favoritos. Así que si están interesadas en mirar las cositas que les voy a estar compartiendo, dando mi opinión, pues les invito a que se pongan súper cómodas y vamos a comenzar. En primer lugar les voy a estar mostrando lo que son los productos de maquillaje que estuve amando el mes pasado. Creo que en abril, mayo, sí, en el mes de abril fue cuando me empecé a maquillar así súper súper bien. Las veces anteriores, como saben, estaba muy mal de las náuseas y vómitos, así que no había podido maquillarme así como ahorita. Voy a comenzar con un producto que estuve utilizando desde enero. Creo que se los compartí que lo compré en enero y pues lo estuve utilizando en febrero y en marzo. Es este corrector de L'Oreal que es el infalible Full Wear. Y este es un corrector bastante con cobertura alta y yo lo tengo en el tono 375 Latte. Es un corrector con una fórmula algo gruesa, pero siento que a mí me gustó bastante. Y como pueden ver el colorcito, sí es bastante oscurito para mi tono de piel o no me da como que esa iluminación. Pero como yo lo estuve utilizando en esas veces donde de verdad necesitaba aunque sea ponerme algo en las ojeras, me ponía este corrector y lo único que me lo aplicaba con una esponjita pues húmeda, me lo aplicaba y no me lo sellaba. Nada más me lo aplicaba como en las ojeras o en algunas imperfecciones. Y ya que es un color que no es bastante claro, pues se difuminaba muy bien con mi piel y no parecía que traía maquillaje. Y pues eso es lo que yo quería porque de verdad que no me daba tiempo a veces de maquillarme, no tenía ganas de maquillarme. Y este corrector me salvó de esas veces donde sí necesitaba maquillarme, aunque sea para verme un poquito más despierta. El siguiente producto es de la compañía Maybelline y este es el Super Stay Full Coverage Polvo o base en polvo. Y yo lo tengo en el tono 320. Este también fue otro producto que utilizaba, no sé si lo puedan ver, no creo que se mire, no lo utilizaba como que muy fuerte o muy heavy. En lo que es mi rostro, pero sí lo utilizaba para esas ocasiones donde de verdad necesitaba ponerme algo, taparme algo. Para mis citas normales, bonitas, por ejemplo chequeos médicos y eso, pues no me maquillaba, me valía pepino. No me importaba, me iba, nada más me lavaba la cara y eso era todo. Pero tuve una cita muy muy importante, donde me tenían que tomar una foto y pues tuve que ir y pues me maquillé. Y este fue el polvo que utilicé en toda mi cara. Lo estoy aplicando con esta brochita de It Cosmetics. Y esta brochita me gusta porque es bastante densa, entonces agarra el producto y pues lo aplica muy muy bien en tu rostro. Y el color sí me queda bien, no me queda tan claro ni tan oscuro. Creo que me va muy bien, no sé si lo puedan ver. Para mi tono de piel creo que va muy bien. Tiene una cobertura bastante buena. Si digamos andas en busca de un polvo, pero no quieres utilizar base, entonces este es muy bueno. Este, otro producto que estoy utilizando bastante en el mes de enero y febrero y marzo, fue este de Wet n Wild. Que este es el Mega Glow Cheek Lip and Tint. La verdad yo nunca pensé que me fueran a gustar los productos así líquidos, este, así como este. Porque decía yo, ay no, que cómo es que estarlo haciendo así. La verdad es que no, no me gusta. Pero la verdad es que cuando, en esas veces donde uno se quiere maquillar súper rápido, no quieres andar ahí con el glamour y todo, sino que quieres nada más verte mejorcita. Yo nada más me aplicaba un poquitín de esto en las mejillas, nada más me hacía así como círculos. Y lo difuminaba así muy muy gentilmente con la esponjita, a modo que no lo absorba todo, pero sí lo difuminaba así muy bien. Y ya ese era mi rubor, ya, ya había acabado yo mi maquillaje. Nada más aplicaba poquito corrector, aplicaba esta base en polvo, y esto encima, y ya, de verdad que ya terminaba. Y pues me daba un colorcito así como natural, nada exagerado. Yo no quería ir con mis mejillas así muy muy claras o muy que se mirara que estaba ya era maquillada. Lo único que yo quería es verme un poquito mejorcita, no verme tan mal como lo estaba. Creo que esos fueron mis productitos que más utilicé. Y obviamente pues este de ELF, que como pueden ver ya casi me lo termino. Como les digo, me gusta porque me hidrata muy bien mi rostro, me quita esa polvosidad. Y pues es un buen producto bonito. Ahora voy a hablar de unos productos que estuve utilizando más que nada el mes pasado, o este que me empecé a maquillar más. Y pues ha sido esta base de Lampcom. Esta es la Tinted Doll Ultra Wear. Esta base bonita es, al principio yo recuerdo que la compré hace un tiempo y no me gustó, pero después la empecé a utilizar y me gustó, me encantó y ahora la amo. Como definitivamente tienes que buscar tu tono, porque si la tienes muy oscura o muy clara, pues a veces uno no se siente cómoda. Yo creo que eso era más que nada lo que a mí no me gustaba, ya que la otra base me quedaba muy oscura y me hacía ver súper prieta. Así que creo que esta base es, me encanta. Ahorita que estoy bastante, bueno no estoy clara, ¿verdad? Porque no soy clara, pero no soy tan bronceada. Este está en el tono 370 Biscuit y me gusta la duración. Me encanta que no se me meten las líneas de expresión, ya que yo siempre tengo ese problema que sonrío mucho, me ando carcajeando mucho. Y pues se me meten mucho las líneas acá, se me mete la base acá. Y esta base bonita no hace eso y de verdad que me fascina, me encanta. Esta definitivamente que creo que de todas mis bases de alta gama, esta es una base que la volvería a comprar así con los ojos cerrados y no me importaría. Lo único que tiene es SPF 15, así que creo que está como que sí y no, porque para un evento de noche sí te va a dar como ese flashback. Pero no, para el día siento que es perfecta, es ligera, te cubre. Se siente ligera, pero te cubre bastante bien, yo tengo muchas imperfecciones y esta base me las cubre bastante bien. Siempre que la aplico digo, wow, me miro muchísimo mejor. Otra base que he estado utilizando mucho ha sido esta de Hourglass, que es la Banish Foundation, no me acuerdo muy bien su nombre, pero esta es la Golden Tan. Esta base me queda muy oscura ahorita, bonitas, entonces no puedo utilizarla así sola. Y pues yo siento que ya, dice que nada más dura como unos, ¿cuánto dice que dura? Bueno, dura 18 meses, creo que 18 meses, no lo logro ver. Sí, dura 18 meses y pues esta base ya va quizás para el año y medio, más o menos, así que por eso dije, ¿sabes qué? La quiero utilizar. Y pues se ha sido una buena combinación con esta base. Esta me queda muy bien, pero esta me queda un poquito más bronceadita, pues me ayuda como para hacerme mi contorno y para tapar las manchas que tengo de estos lados. También me gustan mucho estas combinaciones, estas dos bases. Me gustan, me encantan y de verdad que les he estado dando mucho, mucho uso. Ahora voy a pasar bonitas a algo que me está fascinando muchísimo y este fue un regalo de mi amiga Abby. Si ustedes no la conocen, abajito les dejo su link de su canal. Este, ella me estuvo regalando esta paletita bonitas y déjenme decirles que he estado obsesionada, que hoy tuve que hacer el esfuerzo de utilizar otra paleta porque de verdad no he podido parar de utilizar esta paletita. Y bueno, se mira más o menos así, los colores están bellísimos, preciosos. De verdad que yo estoy enamorada de esta paleta. Los colores de verdad que me fascinan. Ahorita estoy como que me está encantando todo lo que tenga que ver con peaches, con durazno. Los colores en la ropa, todo me llama la atención, todo quiero ponerme de este color. Y esta paleta ha sido mi favorita, me encanta la pigmentación, cómo se difumina, este, no es nada parchosa. O sea, sí es polvorosa, pero pues a mí la verdad no me molesta eso que sea polvorosa. Yo de verdad que sí se las recomiendo porque es muy económica y pues tiene buena, muy, muy, muy buena calidad. El siguiente producto que les voy a mostrar es esta paletita de NARS, que este es el Exposed Chic Palette. Y ese tiene seis tonalidades, trae cinco rubores y trae un bello iluminador, que es este de acá. Me fascina la fórmula de esta paleta, bonitas de los rubores. Este colorcito de acá es el que más he estado utilizando, porque es un tono peach. No sé si lo puede ver la cámara, pero sí es un tono peach. Tal vez en la cámara se mire que los colores son muy intensos, pero en la vida real no son nada intensos. Y por ejemplo, este color se mira como que, este es un bronceador, no, de verdad que es un rubor. Y pigmentan muy, muy bien, este, pero se difuminan súper mejor en lo que son tu rostro. Ah, me fascina, me fascina. Y este colorcito peach de acá ha sido mi favorito. De verdad que no suachean muy bien, que se digan, no sé si lo pueden ver la pigmentación. Pero en las mejillas, de verdad que se miran súper bien. Ahora la traigo puesta, porque me encanta, me fascina. El iluminador también me fascina, me encanta. Pero siento que es bastante sutil, no es como un iluminador. Ahorita traigo otro que me encantó, pero este apenas lo utilicé ayer. Eso no va a salir ahorita en mis favoritos. Pero este, este es un buen rubor. Siempre utilizaba este y este como así como para un maquillaje en el diario. O para combinarlo muy, muy, súper bien con esta paletita. Siempre utilizaba este rubor de acá. Y pues siento que es una buena paleta, me encanta. Y creo que para mi tono de piel, si sos trigueña a morenita, de verdad que te va a ir súper bien esta paleta de NARS. Tienes que trabajar con ellos así como utilizar la brocha adecuada. La brocha que a mí me gusta utilizar es esta, cuando quiero algo un poco más sutil. Y cuando quiero algo así como más preciso que se mire más, utilizo esta que es más así como más gordita. Así que esos son los dos brochas que utilizo para ese tipo de rubores. Me fascinan, me encantan. Y también para el iluminador utilizo esta brochita de acá que es más densa. Porque si agarras una brochita así como más sueltita para iluminar, no te va a agarrar tanto ese power que a ti te gusta. Si puedes hacer trabajar ese iluminador a que se mire muy intenso. Pero a mí me gusta más utilizarlo para el diario, para esas saliditas donde no necesito tanto glow. Así que si estabas pensando en comprarla o ponerla en tu lista de deseos, es una muy muy buena paleta. El siguiente producto que les voy a mostrar me lo envió por medio de BoxyCharm. Recuerdo que me lo envió, no me acuerdo qué mes fue esto. Pero desde que lo empecé a utilizar, creo que hace dos meses lo empecé a utilizar. Y la verdad es que me gusta mucho. Es de la compañía Touch & Soul. Y se mira más o menos así. Este es un primer para calmar, para cerrar un poquito esos poros abiertos. Es muy suave. Me encanta aplicarlo como en la zona T. Y me ayuda muchísimo como a sellar las arruguitas estas. Los poros se me miran muy bien, no se miran tan abiertos. Me gusta mucho la suavidad. No siento que es un primer así grasoso. Definitivamente antes yo estaba obsesionada con el Poreless de Benefit. Pero entre más uno empieza a probar productos, se da cuenta que también hay otros. Hay otros productos que son muy muy buenos y hasta un poquitito mejor que esos. Y pues este de Touch & Soul me ha encantado, me ha fascinado. Y pues sí se los recomiendo. O si lo agarraste en la BoxyCharm, ¿qué tal a ti te gustó? Porque a mí de verdad que me encantó bastante. Ahora les voy a estar mostrando ahorita más que nada mis labiales que estuve utilizando mucho. Este, desde el mes de Enero. Este, uno de mis productos favoritos que me ha gustado por muchísimo tiempo. Han sido estos de Grand The Cosmetics. Y estos son los Grand The Lips. Estos son unos labiales hidratantes que te ayudan a que tus labios se miren un poquito más así gorditos, jugositos. Me gusta mucho la fórmula de estos labiales o estos glosses. Y para esos días naturales donde utilizaba los productitos que les mostré al principio. Pues un poquito de esto me lo aplicaba y me ayudaba muchísimo a lo que era la hidratación de mis labios. Ya que estuve sufriendo y aún estoy sufriendo bastante de resequedad. Y pues este producto me gustaba mucho para hidratar mis labios. Me daba un poquito de colorcito y pues ya tenía mi maquillaje natural listo para ir a donde necesitaba ir. Y pues son muy buenos. Utilicé este colorcito que la verdad no tengo ni la menor idea cómo se llame porque la verdad es que no dicen. Pero es este colorcito así bien, bien, bien bonito. Miren, es este colorcito. También estuve utilizando el que es clarito, clarito, clarito. Pero este lo tengo en mi cartera ahorita porque como les digo lo utilizaba bastante. Cuando salía ahí eso, pues estos eran los que me aplicaba así como para humectarme un poquito mis labios. Así que me gustan mucho. Yo ya les he hablado de estos productos anteriormente porque son bastante buenos. Y ahora les voy a estar mostrando los favoritos que utilicé más que nada el mes pasado. Ya que me obsesioné con eso del color durazno, estoy como que obsesionada. Creo que nunca me había agarrado esta locura de estos colores. Pero de verdad que me encanta. Bueno, les voy a estar mostrando el primero. El primero que les voy a estar mostrando es este de Trolls. Y este es en colaboración que hicieron con la película de Trolls. Y es en el tono satín Lipstick Sushi Kiss. Pero este Sushi Kiss, este tono Sushi Kiss lo pueden encontrar en su línea permanente. Nada más que no van a tener este empaque. Pero bueno, este colorcito a mí me fascinaba. Bueno, lo voy a limpiar un poquito porque siempre lo mezclaba con otro. Y ustedes van a notar ahí por qué me encantaba. Porque es un color anaranjadito, así peachy, anaranjado. No sé, como les digo, estoy obsesionada con eso de los colores así anaranjaditos. Y bueno, este es el colorcito y se mira así en la barrita. Y bueno, me encantaba aplicarme esto primero. Y ya después me aplicaba otro labial, cualquier otro labial para que no se mirara tan intenso. Pero aún así quería que mis labios tuvieran ese colorcito duraznito. Así que este fue uno de mis favoritos. Este es el Sushi Kiss de MAC. Aún lo pueden conseguir, como les digo. Otro color que estuve amando este mes. El siguiente tono que estuve amando, amando el mes pasado fue este de Wet n Wild. Que son los Liquid Katsu. Y este es en el tono Coral Corruption. Y también ustedes, como dice el nombre, es un tono coralito tan precioso. Tan hermoso. Díganme si no está precioso. Si antes estaba obsesionada con los tonos Nudes. Bueno, aún estoy obsesionada con los tonos Nudes. Pero déjenme decirles que ahorita está como que estoy en la etapa de colores así. Y pues miren, este me fascinaba, me encantaba. Pero yo no sé por qué ahorita siento que esos colores son como que muy fuertes para mí, para mi gusto. Entonces aquí es donde entra este otro labial de la compañía Sourmet. Y este es el Non-Stop Liquid Lipstick. Y este es en el tono Ribbon. Y este color es como, ay no sé cómo explicarlo. Es Nude bonita. Miren, es este colorcito de acá. Que como pueden ver sí es un nude más como carnecita, cafecito clarito. Así bien bonito. Entonces a mí lo que me gustaba hacer era aplicar cualquiera de estos dos labiales. Y encima aplicar este. O primero aplicar este encima y ya después aplicar cualquiera de estos dos. Y le daba como, le bajaba el tono a lo anaranjado o a lo coralito. Pero aún se miraba como que mis labios así, coralitos. No sé, me encantaba. Y pues con la combinación de esta paleta que les digo. Pues me fascinaba como se miraban en mis labios. Y creo que esos fueron los labiales que más estuve utilizando. Ahora sí tuve que cambiar porque dije, sabes que Jackie, estás utilizando mucho de los mismos labiales. Así que ya voy a empezar a hacer bonitas mis canastas mensuales. Porque yo soy el tipo de persona que si no cambio mi maquillaje, de verdad que me enfoco en eso y en eso y en eso y en eso y no salgo. Así que las canastas mensuales me ayudan a rotar mi maquillaje, a sacar y pues ustedes ya saben. El labial que llevo puesto, les voy a estar mostrando que también me encantó. Este fue un regalo que me envió la compañía Ofra Cosmetics con su nuevo empaque. Miren, yo tengo los labiales de Ofra pero están como de este formato y pues ahora tienen su nuevo empaque. Y tengo que decir que me ha estado gustando mucho el cambio que ha dado esta compañía. Sus labiales, también sus iluminadores. Los han hecho como que más bonito, como que de alta gama. Y me encanta, me encanta. Y estos son los nuevos Flexi Slick. Y estos son el tono Buzz. Y bueno, este lo traigo puesto. Lo único que le eché un montón de labiales encima porque estoy como media loca mezclando tonos. Y bueno, este tono me fascinó bonitas. Y me lo iba a dejar así solito. No sé si ustedes lo pueden ver. Es como un rosadito, coralito. Bueno, no sé si ustedes lo pueden notar. Pero pues me encanta. Lo único que con este maquillaje que me hice hoy, como pueden ver, es rosado. Entonces dije, como que no me está gustando como se mira. Entonces me lo apliqué. Pero me apliqué otros labiales encima para bajarle el tono. Porque no sé, no me gustaba como se miraba. Pero bueno, ahí está este tono. Me gustó bastante la fórmula porque me lo apliqué antes de hacerme el revueltijo que traigo puesto. Me lo apliqué. Y no son labiales líquidos bonitas, así mate. Que sequen, sino que son labiales cremositos. Son labiales cremositos bonitas. Y me gustó mucho. El color está bello, bello. Y pues estoy obsesionada con esos colores bonitas. Así que ese fue un detalle que me enviaron. Abajito les dejo el link bonitas de los productos que menciono o los nombres. Y Ofra Cosmetics siempre me ofrece un código de descuento. Creo que es 30% de descuento en tu compra. Así que aprovechen bonitas. Abajito les dejo ese cupón de descuento. Un corrector que me estuvo encantando el mes pasado y que lo estuve utilizando. Y que de verdad olvidé prácticamente a mi Shape Tape. Fue estos labiales de ELF que son los 16 Hour Camel Concealer. Este, me encanta. Lo tengo en dos tonos. Este, yo les hice, creo que voy a subir el video que grabé ayer antes de este. Y pues ahí yo les doy la demostración y todo eso de estos labiales, de estos labiales, de estos correctores. Lo tengo en el tono Light Beige y en el tono Tan Sand. Me encantan los subtonos que tienen estos correctores bonitas porque no son peach, no son como rosados. No que son más como amarillitos, neutrales. Y eso me gusta más porque le va bien, le va mejor a lo que son mis ojeras o a mi tono de piel. Ahora voy a pasar bonitas a productos de la piel. Más que nada, los productos que he estado utilizando ahorita que estoy embarazada. Este, primero que nada voy a comenzar que a mí me dio un brote horrible hormonal por el embarazo de Acné. Así que lo que estuve utilizando y lo que me salvaba siempre eran estas como curitas para las people. Así que lo que a mí me salvaba siempre eran estas tipo curitas. Yo le digo curita para las espinillas. Estas son de la compañía Alba. También me gustan mucho unas de la compañía... No me acuerdo cómo se llama, Pour Out, algo así o Face Out, no me acuerdo. Esas me gustan, las venden en Sephora bonitas. Pero la verdad es que yo ahorita estoy tratando la manera de no gastar. Y pues estas las tenía ya ahí en mi baño. Y pues dije, voy a utilizarlas. Y pues son unas banditas, vienen así. Bueno, creo que ya ni tengo. Miren, ya no tengo. Me las he terminado todas. Pero bueno, no me quedo ninguna para mostrarles. Pero son como un tipo, este, parchecitos que te lo aplicas en las espinillas. Y yo más que nada es que no puedo, bonitas, evitar destriparme las espinillas. Y pues a veces esto es malo. Y pues ahí anda uno que con la cosa ahí, entonces te lo reventas y te aplicas una de estas. Y ya no te la tocas en todo el día. Y pues a mí me gustan muchísimo estas. Estas me costaron un 5.99 ahí en Marshalls. Y definitivamente voy a estar comprando más. Y también voy a estar comprando las otras de las que venden en Sephora. Me encantan ambas bonitas. Lo único que ahorita estas son más económicas. Estas sí dejan un poquito pegajosito después que te lo quitas. O si lo andas por mucho tiempo, si te dejan la marca. Es algo que no me gusta. Pero pues para los días donde uno no tiene nada que hacer. O está aquí en la casa, pues no mucho me importa. Pero sí son buenas y te ayudan a eso con la comezón. Y a que no estártelas ahí picar y picar. Me encantan y fueron mis productos. Fueron uno de mis productos favoritos de todos estos meses. Otro producto bonito es que me ha estado gustando muchísimo. Y ese es de la compañía Pixi. Y ese es el Glow Tonic. Y este es un tónico bonitas que te lo puedes aplicar después que te lavas tu cara. Ya que te remueves todo tu maquillaje. Si sientes que aún tienes como que residuo de maquillaje. Pues este productito me ha encantado. Lo que me ha gustado mucho de este producto bonito es que me hidrata. Además que me limpia todo el residuo que tengo ahí de maquillaje. No siento mi piel reseca. Y ahorita que la tengo bastante seca y delicada. Pues esto de verdad que me ha sido mucho, mucho bien. Bien, ya ellos me enviaron un montón de botecitos de estos bonitas. Y ya casi me terminó todos los sizes así chiquitos. Ya me los he terminado. Nada más estoy... Hoy estoy utilizando uno grandote. Pero nada más agarré este ahí de donde tengo mis cosas terminadas. Porque de verdad que sí me ha gustado. Y sí sería... Creo que es un tónico que... Aunque la compañía no me lo envíe más, por decirlo así. Siempre lo voy a seguir comprando. Porque sí me ha gustado bastante. Y ya ahorita me voy a entrar un poquito más así a las cositas del embarazo. Les voy a estar mostrando la primera crema que estoy utilizando. Es esta de la compañía Palmers. Y esta es la Cocoa Butter Formula. Y pues es para las estrías. Tiene varios aceites. Y pues la verdad me gusta porque no es tan grasosa. Esta me la he hecho básicamente durante todo el día. Ya casi no tiene. Necesito ir a comprarme otra. Quería encontrar la otra que es más como más gruesa. Pero no la he encontrado en ninguna. Ni en mi Target. Ni en mi Walmart. Así que no sé dónde pueda encontrar la otra. La única que he visto es esta. Pues esta es la que he estado comprando y utilizando. Me las he hecho más que nada en las pubis. Porque la verdad es que mis pubis sí se han crecido un poquito. Más de lo normal. Y este se me están, sí miro que se me están haciendo estrías. Y pues me da mucha comezón. Y pues con esto me la aplico nada más en las pubis. Y pues me hago así para que no me trato de rascar. Yo casi nunca me rasco. Lo único que me he hecho mucha de esta. Y me la aplico en mis pubis. Acá abajo. Y en la área de la panza también. Cuando me agarran esas ganas de rascarme. Voy y agarro crema y me echo en toda mi pancita. Para no rascarme. Ya que las estrías bonitas. Si tenés buena piel. Tu piel te va a quedar bonita después del embarazo. También si no haces panzas. Tu piel te va a quedar bastante bien. Pero yo ahorita soy de las mujeres que hago mucha panza. Mis babies no son tan chiquititos. Que se digan para mi tamaño. Siempre me dicen que tengo big babies. Este. Entonces este. Pues mis panzas se crecen bastante grande. Y obviamente que el área de. Mis panzas son bien para enfrente. Nunca son redondas. Así que yo no sufro de estrías como de los lados. Siempre sufro de estrías como en el área de mi estómago. Más que nada. Y pues este. No me rasco. Pero aún así pues mi piel se. Se lastima. Y ya obviamente que no queda en su lugar. Pero pues trato la manera de. De cuidarla al máximo. Y pues esta me gusta mucho. Porque me hidrata. Me quita esa comezón. Y pues es algo que siempre he utilizado en todos mis embarazos. Un aceitito que he estado utilizando también ha sido este. Que es de la vitamina E oil. Y este. Este te ayuda. Este a. Como a restaurar. Y te ayuda. Este. A. Con la comezón. Y tiene varias cosas bonitas. Que este. Yo siempre lo utilizaba. Más que nada en todo mi cuerpo. Y le he hecho. Lo que hago es que he hecho un poquito de crema de esta. Y un poquito de una gotita de este aceite de vitamina E. Y nada más me lo aplico como en las áreas de. De mi. De aquí de mis caderas. O en la pancita. Y a modo que le. Le de mucha hidratación a esta área de mi panza. Y pues si. Me ha estado gustando mucho. Este es mi segundo bote que utilizo. Y pues si. Me ha gustado muchísimo. Otra cosa que se me olvidó traerla. Y está en la cocina. Bonita. Este es el aceite de coco orgánico. Del que venden en Walmart. De la marca de Walmart. Ese también lo he estado utilizando muchísimo. Pero más que nada. Ese lo utilizo en la noche. Ya que siento que es muy grasoso. Y muy pegajoso. Así que lo dejo para en la noche. Lo que hago después de bañarme. Me echo mucho. 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 Mucho aceite en toda la panza. Y pues me ayuda mucho a la hidratación. Y pues estoy tratando de prevenir las estrías. Aunque tengo que contarles. Que me han salido estrías aquí. Como arriba de la pancita. Y yo como que. ¿Por qué me salieron ahí? Nunca antes me habían salido. Pero ahora sí. Ya me salieron. Siento que a veces me van a quedar. O maybe no se me marcan tanto. Pero estoy tratando de echarme mucho. Mucho aceite. En esa área de mi pancita. Siguiente producto bonito. Es que les quiero mostrar. Es de la compañía Amope. Bonita. Disculpen mi garganta. Ya tengo como una hora hablando. Y me está como que afectando mi garganta. Así que me disculpen por eso. Pero el siguiente producto. Que les quiero mostrar. Es de la compañía Amope. Yo la compré en Amazon. Por $7.99 creo que me costó más o menos. Y es una crema hidratante para lo que son tus pies. Ya que les cuento. Como les comentaba. Estoy sufriendo mucho de resequedad en mis pies. En mi cuerpo. En todo mi rostro. Entonces necesitaba algo especialmente para lo que son mis pies. Ya que los tenía muy pero muy secos. Y yo sé que esta compañía Amope. Tiene una maquinita. Que la quiero comprar bonitas. Pero a las finales nunca la compro. Ando viendo otra opción más económica. Ustedes déjenme saber cuál es la maquinita que ustedes utilizan. O si utilizan esa maquinita para exfoliarte tus pies. Y darte la piel muerta y todo eso. Déjenmelo saber. Quizá ahora comprarme una que sea económica. Ya que esta es bastante carita. La de esta marca es compuesta como $35. Ahí en Walmart la he visto. Y siempre me duele el codo comprarla. Así que cuéntenme ustedes bonitas. Si han probado esa maquinita. O alguna maquinita que me recomienden para exfoliarme lo que son mis pies. Para quitar la reseca y todo eso. Pero tengo que decir mientras que esta crema es la Petty Perfect. Y la verdad es que me ha encantado. Porque en la primera vez que me la apliqué. Sentí la diferencia. De verdad que mis pies, mis carcañales. Ahorita ya no están nada secos. Mis pies se sienten súper suavecitos. Me lo aplico todas las noches. Y la verdad es que me encanta. Porque no es una crema así cebosa o así. No tienes que ponerte calcetines si no quieres. Y pues me gusta mucho ahorita. Porque si me ha funcionado. Y si me ha ayudado mucho con la resequedad. De lo que son mis pies. Así que me encanta. Y ha sido uno de mis productos favoritos. Que he estado utilizando desde hace más de un mes. Más o menos. Y ya para terminar este video. Entonces les quiero mostrar algo. Que ha sido algo favorito. Pero más que nada de mi hija. Ha sido esta. Como les diría almohadita. De la compañía Plush Muggy. Me la enviaron hace como 2 o 3 semanas. Y mi hija le ha fascinado. Yo sé que si tienen niños les va a encantar. Este es un productito que me lo envió la compañía Plush Muggy. Ellos se encargan como de hacer las almohadas. Emoji así de ese estilo. Pero se llama Plush Muggy. Algo así. Y bueno. Esta como pueden ver. No tiene ninguna figura. Y viene nada más así. Porque es una. ¿Cómo les diré? Trae un montón bonitas. Pero un montón de cositas. Como pueden ver. Yo más que nada lo agarré para mis niñas. Para mi niña. Porque ella. Le encantó. Le encantó cuando lo vio. Y lo que me gusta bonitas es que trae. Pues trae creo que más de 40 figuritas. Las que tú le puedas poner. Y pues mi hija. Aquí les voy a dejar una foto. Para que ustedes puedan ver. Lo que. Las cosas que mi hija hace. Y pues aquí le puedes poner los corazoncitos. Le puedes poner lo que es una chonguita. Y así. No sé. Se hace súper lindo. Y mi hija le encanta. Se pasa mucho tiempo como entretenida. Poniéndole. Quitándole. Y haciendo sus diferentes figuritas. Que son súper suavecitas. A mí. Ellos me enviaron una hace años. La almohadita de corazoncitos. Y aún funciona. Aún está bien. No se ha aplastado para nada. Y eso que a mi hija. Le gusta dormir con ella. A veces yo me la traigo para la sala. Y me acuesto en ella. Son de muy buena calidad bonitas. Y pues me gustan mucho. Esto de el. Que le puedes poner. Y quitar a tu gusto. Así que eso ha sido algo favorito. Pero de mi niña. Como les digo. Y ya para terminar. Muitas les quiero mostrar. Estos productos. Que me los envió la compañía Sleek. De. Por medio de Influenster. Me envió este. Luz Pigment. Y ese es en el tono. No tengo ni la menor idea. Daze. Creo que se llama. Y también me envió este. Que es un bronceador. Me dice que es un iluminador. Pero yo siento que se mira un poquito oscuro. Para mi piel. Pero miren. Es como para broncearte. Creo que para mis pies. Va a estar muy bien. Ahorita que viene ya el. El. El calorcito. Miren. Si siento que me va a gustar mucho. Pero más que nada. Para mis pies. Para mis piernas. Pues. Es para que les dé este glow. Y no es nada pegajoso. Así que. Me va a encantar. Pues sí que. Muchísimas gracias a la compañía. Slick Makeup. Por haberme enviado estos productos. Por medio de Influenster. Y bueno bonitas. Hasta aquí llega este video eterno. De mis favoritos del momento. Espero que les haya gustado. Si les haya entretenido. Si fue así. Me regalen su like. Se suscriban. Ustedes déjenme en los comentarios bonitas. Cuál ha sido sus productos favoritos del momento. Lo que más les ha estado gustando. Será ropa. Makeup. Ustedes cuéntenme ahí abajito. Yo siempre las leo. Cuando le pongo el corazoncito. Es porque ya las leí bonitas. Y le aprecio muchísimo. Y ya y poco a poco. Voy contestándoles. Así que. Muchísimas gracias a todas. Por su apoyo. Por sus lindos mensajes. Por sus lindos deseos. De verdad que se los agradezco. De todo corazón. Las quiero un montón. Les mando muchos besitos con Melita. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.